y qué tal a todos aquí es que comentando y en esta ocasión estamos en far cry 3 y vamos a hacer cosas vamos a hacer una misión secundaria de estas y después ya veré qué hacer a ver esta dice dice que si es de animal se buscó un bandido y otro bandido ok es igual esto cas para comprar ahora me siento poderoso aunque después tendré que ir a hacerme pieles para poder tener la cuarta arma menos más ando poderoso y bueno vamos a hacer esta misión a ver me van a dar 500 defiende el honor raquia de la traición usa una un cuchillo para aniquilar a piromania que entonces está en su casa el cuate le hubiera machacar le hubiera destazar pero no acepté el juego reto poder a ésta se busca por muerte ok a ver pero aquí hay otra caja otra vez la de la prisión anterior lo le están todavía con refil por eso apareció a ver vamos para allá voy a tener que investigar que hay dale 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 fantasía para que tu cuerpo situa a tu fantasía a mierda voy a andar botando por otros lados pinche noob ya no sirve la troca no me jodas no me jodas y ahora y ahora me voy a la pata porque la camioneta se atoró y me encuentro con las tumbas de cacahuamilca que toco madera van a ver qué hay aquí a basura y ahora qué cojones me va a echar un ray creo que me voy a la carretera creo que habrá algún gilipollas por ahí porque no ahí hay alguien a ver quién haya bueno aquí tengo que matar ya entonces tan rápido era la cosa tengo que matarlas con cuchillo bueno ese no aquí llegaron por donde menos me lo esperaba qué que necesito matados con la con la canife pero si dice headshot pero ese que se me había puesta ahí trae el uniforme como todos no pensé que fuera algo especial a ver vamos a fotografiarles el trasero ahora sí ya sé cuál es el que tengo que matar de una forma más educada más decente bueno dos perros y lo malo que no traigo francotirador ok a esos que están este así con amarillo se me hace que son los que tengo que matar con con el cuchillo a ver hijos de la shit ok bueno vamos a empezar por este headshot a este a este a este ok perro ay mamá se están incendiando todos se van a morir por tarados y me van a dejar al que tengo que matar con cuchillo que me hicieron fallada pero que desmadre no 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 y estos ya me ya llegó el apoyo se están quemando los tan quemando a los de mi equipo o sea fail que tengo que matar o sea o sea suces ni siquiera lo mate con el cuchillo o sea fail fail total pero aún así me pase la misión jajajaja ellos solitos se mataron el tonto se metió al fuego bueno por lo menos me dejaron aquí una troca lol pensé que iba a ser esta jajajaja pero en realidad es el buggy aquí este corre chido a ver vamos a ahí veo en el mapa una reliquia a ver déjenme ver se supone que está aquí adentro a que es eso a ver luego le sona la canción take relic quien sabe que se ve como una gallina con pico más como un tucano algo así déjenme ver que agarre a ver oh ok estas son reliquias o sea todos vienen igual y aquí people people mucha people ok memory cards se ha agarrado bastantes memory cards no sé para que jodios sirvan pero algún día lo descubriré a ver a ver ahora vamos a ver donde hay pueblo cercano uh el mismo a ver vamos a para acá una misión de esas ay que wey espérenme este no pita no pita joder menos mal son compañeros el compañero se va a caer al barranco lol what what con los va a atropellar si están adentro de su que su camioneta o sea o sea hello bye papel le salió sangre o sea estos se mueren adentro de las camionetas o sea fail y estos son los más pobres que he encontrado 2 dólares se murieron por pobres no porque los haya atropellado a ver ya tu sabes bájense 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 así dos dos pasitos para el frente mata a tu compañero ay cuidado ay cuidado a ver si tú estás pobre uh tú eres si queda más rico algo 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 es algo a ver ahora si vamos a entrar a estas misiones de esta piedra que está bien chingona y se mata y se mata los los enemigos más posibles que puedas kenji soy Jason Brody ha matado ninguno o sea soy yo o sea soy yo ahora vamos a iniciar no me voy cincuenta y cinco papá a ver tú hat shot a ver quién más uno más uno más bueno hay que mucha gente ok acá ya no hay ahora vamos para acá con este kill que se me esconde mueran no te trabes que no tienes lag eres la CPU venga déjense venir uh debak ya tengo 240 puntotes quiero more time a ver déjense venir déjense venir más a ver blanca nieves ah me dieron bastante tiempo ok me aventó esas cosas desde lejos a ver tú ah no esperense que así no juego yo y tú ya tú sabes que te mueres ando concentrado porque yo no sé jugar bien con jodido joystick mamá 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 recarga recarga no seas gay esa gente es muy mala malo se está quemando por malo espérense espérense estamos chupando tranquilos me quemo venga a ver ¿quién más quiere? ¿quién más quiere? pero aquí hay gente aquí hay un chorrozón de gente lo de estos que se queman solitos ay mierda a ver vamos a recargar a ver vamos a buscar de esas cosas para hacer más tiempo venga venga vamos por más acá hay más acá hay más no me jodas que ya no hay más no no jodé ¿y ahora qué voy a hacer? o sea no tengo que morir en lo que se acaba el tiempo a ver déjense venir que me faltan 10 segundos o sea se andan matando solitos déjenme el hijo de Chucky el hijo de Chucky las pasé venga venga ahora sí suces suces y son Brody primer lugar uff me costó tres reinicios pero el tercero bien dicen que la tercera la vencida y es y es verdadero ese dicho bueno y yo de cuando acá tengo esta arma yo tenía la Vector pero bueno ya saben ya saben cosas malitas del Far Cry y bueno con esto me despido espero que les haya gustado y traeré más traeré más luego bueno ya aparece mi mi Vesta mi Vector y bueno nos vemos hasta la próxima y adiós